Hola, mi nombre es Pamela Valencia y soy fundadora del Museo del Ajolote. El origen del ajolote en la mitología prehispánica viene de la maravillosa leyenda del quinto sol. En la quinta era, cuando no existía nada y todo era completa oscuridad, ni siquiera existía el tiempo, los dioses se reunieron para tener esta misión e iluminar al planeta. Los dioses encargados para esta misión fueron Anahuatzin, un dios hermoso y resplandeciente, y Tecusistecatl, un dios no tan agraciado físicamente pero muy valiente. Los dos se arrojaron al fuego y como resultado tuvimos un gran sol. El primer sol que surgió fue Anahuatzin, un sol que resplandecía muchísimo dejando casi ciegos a todos. El segundo sol fue Tecusistecatl. Los dioses al ver tanto brillo decidieron que no podía haber dos soles, entonces Quetzalcoatl arrojó a Tecusistecatl un conejo. Así crearon a la hermosa luna. Después de un tiempo ellos se dieron cuenta que los astros no tenían movimiento. Fue así que decidieron todos sacrificarse para poder cumplir la misión. Todos los dioses aceptaron este sacrificio, excepto uno, Xolotl, quien con su maravillosa capacidad de transformarse, huyó. Se transformó en maíz, en lo que los campesinos también llaman Xolotl, también en un maguey, que es conocido como Mesholotl. Y finalmente se arrojó al agua en donde se transformó en ajolote antes de morir. Al ver un ajolote tú puedes encontrar muchísimas formas y puedes tener una conversación profunda con ese ser que tienes frente a ti. Entonces esta majestuosidad de su figura es la que ha impactado a muchas personas, a niños, jóvenes, adultos, científicos, gente que se dedica al arte, a la cultura. Y pues es un animal que es emblema de nuestro país. Es un animal que nos ha traído muchísimo, muchísimo reconocimiento a nivel mundial. Hoy a la gente en cualquier otro país, en Japón, en Colombia, en Argentina, en España, les dices ajolote. Y lo primero que viene a su cabeza pues es nuestro hermoso país. Entonces el ajolote es un animal que abandera a nuestro país y a nosotros como mexicanos. Físicamente es un animal muy, muy, muy particular que pues nos hace asociar a seres míticos y maravillosos con él. Es un animal que por sus características regenerativas nos invita a pues ser, repensar que podemos todos transformarnos y cambiar. Entonces es un animal que ha sido muy emblemático a lo largo de la historia. En México somos un país tan rico, tan megadiverso que tenemos 17 especies de ajolotes. El más famoso, el más conocido es el que habitaba la cuenca del Valle de México. Y lo asocian únicamente a Xochimilco, pero lugares como La Viga, al centro de la ciudad, ahí había ajolotes. Por ejemplo, tenemos especies endémicas en Monterrey, en Guadalajara, en el Estado de México, en Puebla, en casi la mayor parte de nuestro territorio nacional. Es un proyecto que el banco está haciendo con mucha documentación, con mucho trabajo en equipo y que se está viendo reflejado pues en este maravilloso billete que vamos a tener los mexicanos en circulación muy pronto. Es un proyecto que le hace justicia a la labor de conservación del ajolote, a este animal que nos pone en alto en el mundo. Entonces nos va a traer mucha alegría en tiempos difíciles y nos va a reforzar este mensaje de transformarnos y evolucionar como ajolotes. Va a ser un resultado que todos los mexicanos nos merecemos y sobre todo la especie se merece formar parte de un billete que pasará a ser parte de la historia.